Queremos saber si septiembre será o no será lluvioso de que ya termine el mes. ¿Qué pasa con octubre? Mira, en abril la Michelle Villafranco, me acuerdo, en esta cumbre meteorológica, dijo que íbamos a tener una primavera lluviosa. ¿Sí? ¿Eso dijiste, Michelle? Sí, me acuerdo. Me acuerdo porque como tenemos el fenómeno del niño, siempre y viendo que las precipitaciones comenzaron más tarde, se podían extender incluso durante la primavera. Pero como todo es dinámico y va cambiando, probablemente las precipitaciones en la zona central, me refiero entre la región de Valparaíso y la región del Bío Bío, sean menos de lo normal, entre comillas. Pero eso no significa que no vaya a llover. Ya no significa que no tendremos más lluvias, sino que probablemente la cantidad de milímetros que va a caer durante lo que queda de septiembre, octubre y noviembre, sea menor a lo estimado. Pero eso no es todo. ¿Pero qué se ve de aquí? Estamos a 20 de septiembre. Estamos a 20, sí. O sea, quedan 10 días de este mes. Ajá. Qué heavy. ¿Cómo pasa el año? ¿Se acuerdan cuando nos estábamos saludando para el año nuevo? Así pasó muy rápido. Demasiado rápido. Oye, y se nos viene encima el año nuevo. Ya, el asunto es, ¿se ve agüita de aquí a que termine septiembre en la zona central? En la zona central sí se ve, de hecho se ve desde incluso la región del Maule hacia el sur, pero lo que no se ve, por lo menos en los próximos 10 días, precipitación en la región metropolitana. Ah, no te puedo ver. Eso no tenemos. Porque este sistema frontal que está acá, que la semana pasada se veía que podía llegar incluso el día miércoles. Sí. Dijimos puede ser entre martes, miércoles, después dijimos entre miércoles y jueves, incluso hasta el día viernes. Resulta que en vez de seguir hacia la zona central, se desplazó hacia el sur del territorio. Y eso va a generar que en Santiago no tengamos lluvia, pero sí que las temperaturas esta semana no superen los 20 grados. Esta semana. Esta semana. Entonces vamos a tener una semana fría, más bien otoñal, más que invernal. Sí. ¿Cierto? No vamos a tener lluvia en la región metropolitana. Así es. Pero sí va a haber lluvia de Maule al sur. De Maule al sur, incluso parte de la región Dojins, también van a tener precipitaciones. Mira, de hecho aquí se notan las precipitaciones en los próximos días. Ya a partir de esta noche comienza a llegar ya el sistema frontal, aportando nubosidad al sur. Y va a comenzar a dejar precipitaciones. Entonces, me refiero a la región metropolitana, sin lluvias. Esta semana, incluso me atrevería a decir, la próxima semana. ¿Hay alguien que se ha enojado aquí en el estudio? ¿Hay alguien que se ha enojado? Incluso la próxima semana. No está ladrando de hambre. Claro, también con temperaturas de hasta 20 grados. O sea, el día que tengamos mayor temperatura vamos a alcanzar los 20, digamos 21, no más que eso. Ya. Pero ambiente fresco en la capital. Oye, en todo caso, les digo, pónganle ojo a la primera semana de octubre. Sí, a la primera quincena. Ah. A la primera quincena. Muy bien, ya. Ya, muy bien. Vamos a bajar hasta ahí, vamos a seguir revisando. A la primera quincena ahí, bien atento. Día a día, día a día, esta primavera no va a ser como las primaveras habitué. No, así es, muy diferente. Va a ser muy diferente, va a estar interesante. Interesante. Oye, lo que es interesante.